¿Cómo ungir mi casa? ¿Cuál es la forma correcta para ungir mi casa, protegerla, entrar en un tiempo de prosperidad, de bendición, de protección espiritual, de que el enemigo no destruya mi hogar, mis hijos, mi matrimonio, mis pertenencias? ¿Cómo podemos ungir nuestra casa de la forma correcta? ¿Sabía usted que esto es bíblico? Y que está registrado en la Biblia desde el tiempo que Dios libertó al pueblo de Israel, de Egipto, de que ellos tenían que poner en el linter algo conocido como la Mesuzá. La Mesuzá. ¿Qué es la Mesuzá? Es una jamba de la puerta que viene de Musunok, que es un pergamino que tiene escrito dos versos bíblicos de la Torá, la cual ya mismo vamos a conocer. Claro está. Nosotros no somos judíos para querer quizá colocar esto en el linter de la puerta, pero de algo yo estoy seguro de que la Biblia de una forma escritural, literaria y de forma en parábola y teofánica nos muestra a nosotros cómo podemos ungir nuestra casa y cómo podemos proteger nuestros hijos, nuestra familia, nuestro hogar de espíritu maligno. Hay muchos que dudan de que quizá hayan brujas que le hagan efectos satánicos a sus niños o de que brujería lancen en contra de tu hogar. Todo esto es real. Todo esto es verdadero. Por cierto, tengo un testimonio de cuando yo era muchacho, como dicen en Honduras, chavalos, chamaquitos y yo tengo testimonio de en mi en mi tierra, en mi municipio consuelo donde nací, donde mi padre peleó una batalla espiritual en las madrugadas y estaba luchando con un demonio y luchando con un demonio de manera que le lanzó una patada de forma física y se cortó el dedo, empezó a sangrar y fue un pleito esa noche fuerte, pero él salió victorioso. ¿Por qué? Porque siempre se acuesta, porque siempre ora antes de acostarse y después de levantarse. Siempre que entraba y entro a la habitación donde mi padre está, en hora de ya dormir lo encuentro orando y en hora de levantarse lo encuentro orando. Por eso es la importancia de no acostarse sin orar. Por cierto, hay un video ahí en Facebook y en YouTube que usted lo puede buscar acerca de los cinco peligros de acostarse sin orar. Tiene que aprender más sobre eso. Y recuerdo que mi padre al otro día nos mandó a mí y a mi hermano a buscar algo en el techo de la casa. Nosotros diríamos, wow, ¿qué sería? Y cuando vamos encontramos un saco gigante lleno de gusano. Y nuestro padre dijo, tiren eso en un basurero lejos, porque tuve una batalla noche muy fuerte y vencí. Desde allí comencé a creer en muchas cosas del mundo espiritual. Es por eso que hoy quiero tomar la disposición de enseñarte cómo puede proteger tu hogar, cómo puede ungir tu casa. Por eso quiero que vayamos a las escrituras. Vamos a las escrituras en Deuteronomio 6, 4, 9. Recuerde que le hablé de la mezuzah, que es un rollito pequeño que los judíos la ponen en el linter de la puerta. Por cierto, cuando fui a Jerusalén, en Israel, en Jerusalén, vi muchas puertas con esa mezuzah. Y yo dije, wow, qué interesante. Y lo pude comprender acerca de que ellos colocan esa mezuzah con dos versos bíblicos de la Torah, la cual le traen protección y buena suerte. Pero vamos a conocer un poquito más sobre esto. Deuteronomio 6, 4, 9 dice, Oye Israel, no yo, el pueblo de Israel, el pueblo de Pacto, que es usted y yo. Aunque usted no sea judío, usted está dentro de la promesa. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu corazón, sobre tu corazón. Primer paso, el corazón tiene que estar agradable a Dios. El corazón tiene que estar apasionado por Dios. De nada vale tú lanzar aceite, colocar cosas en la casa cuando tu corazón está lejos de Dios. Dice, y de todo tu corazón y de toda tu alma, tu alma, tu interior, tus pensamientos y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, frontales entre tus ojos. O sea, al linter de la puerta y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. De aquí es que viene la mesusa que los judíos colocan en la puerta. De manera que espiritualmente hablando, interpretando este verso bíblico, puedo entender que de nada vale poner una mesusa en la puerta de la casa o poner el linter con sangre de cordero, como sucedió en aquellos tiempos que Dios le ordenó, ¿verdad? De que por causa de los primogénitos que iban a morir, pero por donde la muerte pasaba y veía esta mancha de sangre en el linter de la puerta, no entraba. Entonces, ¿cómo podemos ungir nuestra casa? Sabemos que en aquellos tiempos el evangelio se predicó primero en casa. Antes de tener locales, iglesias, el evangelio se predicó primero en casa. Por ejemplo, la casa de Cornelio, que era gentil, pero que ayudaba a mucha gente con bienes y los bendecía, pero no tenía el Espíritu Santo hasta que él recibió una revelación de un ángel y el ángel le habló acerca de Pedro. Y cuando fue donde Pedro ya a Pedro, el ángel se le había revelado y él lo invitó a su casa. Y allí toda la familia de Cornelio recibió el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, que lo más importante en nuestra casa no es tener aceite en la cocina, en la cama, en el baño. No, no, no. Quienes tenemos que tener la unción somos nosotros. Hay personas que a veces de la iglesia, hijos espirituales que me invitan, me dice apóstol, pastor, padre, quiero que usted me unja la casa. Y yo dentro de mí a quien tengo que ungir es a ti, porque tú eres el que posiciona esa casa. Tú eres el que representa ese hogar. Tú eres el que pisa en esa casa. Tú eres el que declara en esa casa. Tú eres el que vive en esa casa. Entonces estamos cometiendo muchos errores porque muchas veces decimos yo quiero que me unjan la casa y le echamos aceite y le echamos agua y un montón de cosas. Por cierto, hay personas sin conversa que ponen hasta arenque, cosas muertas, plumas de águila, plumas de gallina, la cual es algo antibíblico e incorrecto. Y piensan que por eso va a llegar protección. No, la protección llega cuando tu corazón, tu alma, tu cuerpo está alineado a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Ageo capítulo 1, verso 4? Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa está desierta. Lo que el profeta Ageo está diciendo. Sus casas están decoradas, muy bonitas, muy lindas, pero están vacías. Están vacías. ¿Cómo así? Pero si mi casa tiene esto, tiene lo otro, están vacías. ¿Por qué? Porque si en la casa no hay instrucciones a los hijos de la palabra de Dios, póngale canciones cristianas. Cuando usted le vaya a dar el celular, póngale muñequitos de Adán y Eva, de Noé, de Daniel. Eduque a sus hijos. La instrucción que usted tiene que darle a sus hijos es de la palabra de Dios para que en el futuro usted no se lamente. Por eso Josué dijo claramente, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces la clave no es que la casa esté llena de aceite ungido, es que usted tenga la presencia de Dios. Y ya para terminar, ya para terminar, porque esto sí que es poderoso. Segunda de Samuel 6, 11, 12 dice. Lo importante es tener la presencia de Dios en nuestro hogar. Que nuestros hijos respiren la presencia de Dios, adoren la presencia de Dios, anhelen la presencia de Dios y terminen buscando la presencia de Dios. Así que ten esto en cuenta. ¿Cómo ungir nuestra casa? Sencillo. Nosotros primero tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Tenemos que estar cubiertos de la presencia de Dios. Es establecer la palabra de Dios en nuestro hogar. Jesús dice, yo toco la puerta, si usted abre, yo entro y ceno con usted. Pero no solo es cenar. Queremos que Jesús se quede en nuestro hogar, en nuestra vida. Amados, los ataques a los hogares, a las familias son más fuertes que nunca. Por eso debemos cubrir nuestro hogar, nuestra casa, para que ningún espíritu antagónico de la tiniebla toque nuestro hogar y confunda la verdadera identidad de nuestros hijos, de nuestra familia, lo que es lo que Dios ha establecido. Entonces hay personas que dudan de esto, pero hay personas que lo han testificado. Pastor, sentí que hubo un movimiento extraño en la casa, sentí que algo tembló, sentí que algo se movió. Pero claro, tú sientes miedo porque tú no estás en comunión, tú sientes miedo porque tú no estás seguro de ti mismo, tú sientes miedo porque no tienes identidad como hijo de Dios. El otro día yo me levanté y vi las luces así parpadeando y dije, bueno, ¿qué le está pasando a mis ojos? Y de repente mi esposa me dice, mi amor, lo que pasa es que el bombillo ya se está quemando. Y entonces entré en paz y dije, ok, era eso, pensé que eran mis ojos que estaban parpadeando. Entonces, ¿qué es lo que estoy enseñando con eso? Que muchas veces escuchamos un ruido y quizás fue la mascota que tenemos, el gato que tenemos, quizás hay un animalito por fuera que se está movilizando y escuchamos un ruido y ya pensamos, qué diablo, qué demonio. Y no, necesitamos tener paz, seguridad, identidad y claro, no ser tontos, no descuidarnos. Claro está, si usted escucha un ruido, usted puede verificar y confirmar lo que es, pero con agallacidad, con valentía, con coraje espiritual, con esa mansedumbre y esa paz que lo caracteriza. Amén. Así que cómo ungir tu casa, llevando la presencia de Dios a tu hogar, hacer que esa presencia se establezca, que la palabra de Dios se predique en tu hogar. Recuerde que el juicio comienza por casa, no por iglesia, por casa. Nosotros somos responsables de nuestro hogar y de la crianza que le damos a nuestros hijos. Fue de bendición este mensaje para ti. Yo estoy confiado de que alguna experiencia tú has tenido en tu hogar, que has tenido que reprender, echar fuera demonios y has encontrado paz. Tu casa en realidad no necesita ser ungida. Quien necesita la unción eres tú que posee esa casa. Si tú estás bendecido, la casa lo estará, los trates lo estarán, todos los del baño lo estará, la oficina, el patio, los muebles, todo lo que esté en tu casa estará ungido. Dios te bendiga y Dios te guarde. Siempre ora por tus hijos antes de acostarte, ora por tu esposo, preséntalo ante el Señor para que Dios cubra tu hogar. Fue de bendición este mensaje para ti. Compártelo con más personas. Síguenos en Facebook, Pastor Israel Jiménez. Suscríbete en YouTube, Israel Jiménez Oficial. En Instagram, Pastor Israel Jiménez Oficial. Ahí estamos. Síganos como Pastor Israel Jiménez. En TikTok también estamos como Pastor Israel Jiménez. Amén. En Telegram y en WhatsApp, únase a nuestro grupo al 1-346-814-0250. Quiero ser de bendición para tu vida. Te veo en la próxima. Esperen más videos de muchas enseñanzas. Dios te bendiga.